hola qué tal familia bienvenidos que las mujeres son el sexo débil totalmente mentira totalmente en desacuerdo y en este vídeo les voy a dar mis razones por las cuales para jorge cup y esos seres tan maravillosos tan fantabulosos que estamos conmemorando casualmente en este mes de marzo su día les voy a mostrar las razones por las cuales no creo yo que sean las mujeres el sexo débil bienvenidos recuerda suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones y además de esto darle like a mis vídeos al final de este vídeo estaré saludando a unas mujeres muy especiales muy berrán qué lástima que exista la copi drive y que no pueda yo publicar canciones tan maravillosas en las cuales se han referido en términos muy hermosos hacia las mujeres el señor ricardo argona el señor óscar de león y tantos cantautores tanto nacionales como internacionales que han dedicado sus mejores líneas sus mejores canciones a esos seres tan maravillosos llenos de tantos atributos y llenos de tantas cosas en uno de los primeros vídeos de nuestro canal hablamos de la historia de las mujeres como tal de sus derechos y de cómo ellas motivan nuestra existencia uno de los chistes feministas que más me gustan en lo personal es que dicen las mujeres que porque dios creo primero al hombre y luego a la mujer y la respuesta es muy lógica dios creó al hombre primero y luego a la mujer porque echando a perder se aprende las mujeres maravillosas no solamente físicamente sino en su interior si no pongámonos a mirar las mejores tesoreras del mundo al menos que yo conozco son mujeres es triste que aún en los reinados de belleza se les pregunte a las jovencitas cuál es la mujer que más admiran y siempre hablan de la madre teresa de calcuta sí lógicamente era una mujer de relevancia una mujer de gran importancia una mujer que dejó gran aporte a nuestra humanidad pero en nuestra actualidad hay mujeres que realmente han marcado la diferencia y han hecho cosas grandes por nuestro mundo por nuestro planeta pero principalmente nuestra mamá sin duda es el personaje más grande de nuestra historia sin sin lugar a dudas mucha gente se sorprende con las mujeres porque ven muchas cosas en ellas pero solamente se fijan en la parte física más son escasos los que se atreven a analizarlas un poquito a ver reto algunos hombres a que en este momento piensen conmigo serían ustedes capaces de aguantarse los dolores que les toca sufrir o vivir a las mujeres en medio de un parto cierto que no serían ustedes acaso capaces de soportar durante tres días en el mes tener que cambiar hábitos de vestuario o hábitos inclusive de caminar porque hay cierta parte en su organismo en la parte biológica que muestran el ser mujer ya saben a qué me refiero y es para ellas algo y como que les toca que disimular de una u otra manera serían acaso los hombres capaces de trasnocharse en detrás de una ventana esperar a que sus hijos seguen serían acaso los hombres capaces de cambiar hábitos de alimenticios o hábitos inclusive hasta del sueño porque una mujer cuando se vuelve mamá pierde entre comillas su libertad pero gana el amor y gana la vida porque ya no va a poder dormir como antes ya no va a poder rumbear como antes porque se acomodó al privilegio porque es un gran privilegio ser mamá yo no entiendo en lo personal y de forma muy respetuosa por si hay algún suscriptor que pertenezca a cierta secta yo no entiendo cómo es posible que en algunos países adoren a las vacas y a las mujeres las traten con las patas en el mundo hay muchas mujeres de resaltar en nuestra historia nuestra vida personal en el mundo actual a nivel internacional mujeres como hillary clinton en el de eeuu mujeres como teresa merkel en alemania o mujeres como colinda grabar kitarovic la presidenta de croacia la cual a muchos nos conmovió con su forma tan particular tan humana de llevar a su equipo a ser campeón a ser subcampeón del mundo a nivel de fútbol en nuestro país por ejemplo mujeres como katerin ibargüen mujeres como inclusive nuestra vicepresidenta marta lucía ramírez mujeres como isabel cristina mebarak y quién es esa claro sakira nuestra sakira y bastantes mujeres en todos los ámbitos político industrial técnico a nivel de modelaje a nivel de actuación a nivel artístico etcétera pero resulta que como nosotros nos la pasamos mirando solamente cuerpos pero no andamos mirando intelectos la mujer es más que un par de piernas o un gran ser lleno de curvas está dotada de inteligencia de ternura de amor y de bondad y por eso yo no considero que sea la mujer del sexo débil ya que son capaces de soportar nuestras humillaciones nuestros desprecios nuestros desplantes porque si así somos nosotros cuando no tratamos mal a nuestra hija a nuestra esposa lo hacemos con nuestra mamá y no nos damos cuenta de que ellas tienen un privilegio único único en la vida por esta muchas razones yo no considero que las mujeres sean el sexo débil por lo contrario son más valientes que cualquiera son nuestras musas inspiradoras son las que nos motivan al día a día de nuestra vida son las que están ahí pendientes de nosotros a pesar de cómo las tratamos porque hay veces nos pasamos por más tiernos que seamos en algún momento nos hemos pasado con ellas y de antemano mis respetos para esos seres tan maravillosos que no sé que si no fuera por ellos no estuviéramos aquí parados porque ellas nos proporcionan el don de la vida el don de la vida siempre reflejado en esa ternura en esa amor hermosura en esa bondad para ellas para hablar de ellas se necesitarían muchos espacios como estos y muchos libros para hablar de sus múltiples aptitudes facultades dones etcétera etcétera pero no tenemos tiempo simplemente puedo decir desde acá en nuestro canal feliz día para todas las mujeres las queremos las valoramos las apreciamos bastante y les agradecemos bastante antes de terminar este vídeo no puedo irme sin antes agradecerles a muchas mujeres que nos han demostrado que le han demostrado a mi entorno que pueden ser más que un par de curvas que son luchadoras mujeres berracas mujeres que inclusive ejercen trabajos que realmente debería hacer para hombres es el caso de mi amiga maleja a la cual quiero y respeto mucho 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 a la cual quiero mucho el caso de jenny gaviria que hace poco también estuvo de cumpleaños el caso de maribel muñoz y el caso de angie lópez a todas ellas mil gracias por pertenecer a nuestro mundo ahí no se les olvide a las que a las que pongan un comentario en este vídeo en el siguiente las estaré saludando no siendo más esto lo de menos que dios las bendiga